Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime que hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir a tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi dando el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos me han tratado Pero no me mata Y quise hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Si siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me he desemparado A veces miento para A veces miento pa' ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi dando el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos me tratan Pero aún no me matan Que tus recuerdos me tratan Pero aún no me matan ¡Gracias! ¡Gracias!